El pasado 6 de febrero hice uso de este micrófono exhortando al gobernador de Sinaloa, Crino Ordaz Coppel, a que resolviera cuanto antes el asesinato de dos jóvenes en San Alona, quienes presuntamente fueron atacadas y asesinadas por policías estatales. Hizo caso omiso. Este jueves, la capital de mi estado, Culiacán, amaneció con otra lamentable noticia. El homicidio de Guadalupe, joven de 24 años, a un lado de su bebé que lo dejó sin vida. Guadalupe es la décima mujer a la que se le ha arrebatado la vida en la que va de este año. ¿Cuántas más, gobernador, aludiendo al acuerdo que se hizo el pasado martes en este recinto? Exijo a Ordaz Coppel, que dé a conocer públicamente los trabajos que se han realizado y se están realizando en su gobierno para erradicar la violencia de género. De no hacerlo, continuará siendo tibio índole ante los hechos. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.